Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a gozar, vivir mi vida, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida, y para qué, sufrir, pa' qué Si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida, y para qué, sufrir, pa' qué Si duele una pena, se olvida, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la